El jugador era el covil, valiente estaba ligero Lo cuidó un tiempo el pollos, color oscuro completo Era un caballo muy caro, el mismo se puso el precio Perdíse algunas carreras abiertas a la nación Con el gato en Canor Ranch venía el moro español Muy ligeros los caballos, el covil los dominó En los carriles de Texas recuerdo, lo vi correr Con los compás de la palma, la cuadra de ese corcel Felices con su jinete, se retrataban con él Al poco tiempo el caballo lo llevan a Monterrey A una carrera privada, tapada, la fue a correr Cuarteta de primer grado, poca gente la fue a ver Trescientas cincuenta baras, billetes, era un montón Con un banquete de los dueños y familia que llegó Ahí cerraron las puertas y el tiempo se les contó Aquel silencio absoluto, un estruendo lo quebró Las patas de los caballos, la gente ni se las vio Muy por delante en la raya, el jovi se las pasó Ellos se fueron al rancho, lo llevan a descansar Por el triunfo del oscuro, la música iba a tocar Murió en aquellos momentos, él no quiso celebrar